No, pero tenía más tiempo yo, por eso. Amigos, gran partida, va a ser esta. El griego que vino de afuera, con saludos para Pipi, Totti. Todas han fallecido, desde la feria de Truvillo. Bueno, esta, en este momento, esta sigue. Esta sí declaró, esta declaró. Esta lo declaró, lo afirmo, se perdió. La reina, la reina en blanco. Bueno, y Pacundo, miren lo que declaró el griego acá. Vamos a verlo, Pacundo. Ahora sí. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Se terminó esto. Acá esto va a ser horrible, esto va a ser horrible. Ah, te mareó eso. No, no. ¿Qué es eso? ¿Apoyalo? Aposo. ¿Aposo, aposo? Me quedo ahí en el medio. No. Ah, mirá, la cadeneta. No, 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 no. Eso es imparable. La cadeneta es imparable. Muy bien, griego. Imparable. Jugando con gran espíritu. Esto para los fans, eh. Jugando con gran espíritu, griego. Pacundo hace sombra en el tablero. No se echa arriba, parece una vaca. Pensá, pensá tranquilo, no hay problema, tenés todo el tiempo en el mundo. Le molesta, le molesta. Pero, ahí. Voy ahí. Vámonos. Sigue insistiendo. Sigue insistiendo. Sigue insistiendo. Seguimos diciendo que la música que nos han puesto es espantosa. Oh, la gran clavada. Ahí. Ahí. Cortito, ahí. Cortito. Mirá que bonito eso. Desarrollate, griego, pero no tenés nada. Qué lindo. Te van a dar un jackie este de United, espantoso. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Un jackie. Es lo que hay. Te van a dar un jackie de... Yo pe... Oh. Oh. No, no, no. Desarrollo, maestro. Sí, sí, sí. Desarrollate. Ya estoy medio medio tecleando. Pero acá andamos. Acá andamos. Andamos. Eso se va. Se va. Se va, se va, se va. Guarda este. Mirá. No, no perdí nada. Está igual. Conversando. Pero ese es mío. Siempre es por tuyo. Si es blanco, tú no. Tengo miedo. Ando con un miedo bárbaro. Sí, sí. Notamos que tenés miedo. Mucho miedo. Y que te va a hacer al hongo es un suicidio. Ya, ya te lo digo. No, no, se va a ir al hongo. Acá ya está. Ya, ya la próxima enrocó ya. Ya está. Sí, ya está. Ya está. Ya está. Ya está es un antiácido. Ya está. No, no, no. Ya está es un antiácido. Ah, quiere comer el peor. ¿Cómo molesta eso? ¿Cómo te molesta eso? ¿Qué disparate? Me metió la tatorra abajo. Bueno, vamos a cambiar. Si quieres, cambiamos. Defienda, defienda. Cambiamos. Aconsejado por Pablo de afuera, ¿no? Ah, cambiamos, cambiamos, cambiamos. Cambiamos, cambiamos. Quedó registrado esto. Cambiamos. Se termina, amigos, esto. Oh. Bueno, ¿y eso? ¿Qué quieres? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Ah, ¿un yaki? No. No, mirá lo que hace. Pero mirá lo que hace. Qué bestia humana. Es lo que hay. Es lo que hay. Levántese, maestro. Levántese. Qué disparate. Juega otro. Qué disparate. Juega otro. Qué disparate. Se nos va, Grego. Después de esa barbaridad. Venías bien, Grego. Vamos. Venías bien. Se nos va, Grego. Se nos va, se nos va, se nos va. Se nos va. Se nos va. Ya no viene Facundo acá. Bye.